Oh, que fácil se muere. Bienvenidos a Lifeless. Este es un juego indie que aún se encuentra en early axis de zombies de acción. Es algo así como D y Z. Lo que me llama la atención de este juego es que el editor que lo publica es Green Man Gaming, una página muy conocida de juegos. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo. No he visto nada del juego. Vamos a ver primeras impresiones aquí prácticamente en vivo. Ya que yo no he visto nada del juego. Vamos a crear un personaje. Y sí, llamarlo como el canal. Y bueno, vamos a escoger esta facción, la que sea. Quiero un poco ver el juego. Entonces seleccionamos personaje. Ok. Bueno, Nueva York, que es el que me queda un poco más cerca, aunque los pines están bien altos. Vamos a buscar London. Hay muy pocos servidores. Vamos a tratar de unirnos a ese server. Ok, bueno, vamos a hacer una introducción. A ver, entonces... Ajá. Bien. Ok. Ok. Ok, con la T cambiamos de... De asunto. En la M el mapa. La interactúa con los objetos. Las cosas tienen durabilidad. Hay diferentes tipos de zombies. Las facciones. Cuando tú mueres, conservas en el equipamiento. Lo que tengo en la barra lo conservo. Lo demás lo pierdo. Bueno. Puedo cambiar en tercera persona. Lo que no. Ajá. El inventario. Y esto no lo puedo mover aquí, ¿no? Y no lo puedo usar, ¿o sí? Ok. Ajá. Sí. Bien. Pues... No sé para dónde ir. Vamos a ir hacia allá. No conozco nada. Vamos a ver. El juego no tiene mala pinta. Entonces lo que tenemos aquí en el inventario lo conservamos. Lo demás se pierde cuando... Si nos matan. O morimos. Por alguna razón. Recordar que el juego está en... En early access. O sea, está en desarrollo. Vamos a ver. Tenemos esto por ahí. Ahí hay una casa. Vamos hacia allá. Vamos. Vamos. Tiene buena caída de frames. O sea, le falta optimización bastante. Ok. Podemos bloquear. Y en T... Ajá. Bueno, no tiene... No tiene mala pinta, la verdad. Lo malo es que, bueno, no hay muchos jugadores en el server. Y tengo un pin muy alto porque el servidor está en Londres. Así que... Yo diría que la principal crítica que haría es la falta de servidores. Uy. Y bueno, y la optimización del juego... Ya tú sabes. Ajá. Ahí hay uno. Quiero ver qué me hace. Venga, venga, venga. Ok. Venga, eso es. Ok. Que fácil se muere. Vamos a hacer respawn. Que por lo que veo hago respawn en el mismo sitio. Ok. Tengo la estamina. Ok. Ok. Tengo la estamina. Tengo la estamina. Ok. Y veo que el son... Y no puedo darle. Me imagino que por el lag que tengo. Bueno, el juego, insisto, está en desarrollo, pero... La optimización... Y lo malo para mi punto de vista es... Que el servidor está muy lejos. Así que bueno, tampoco puedo opinar muy, muy... Muy exacto del asunto por la falta de... Y muerto. Y si respawneo, el mismo sitio. ¿O no? Ah, no. Por fin cambio de sitio. Vamos para allá para arriba a ver. Vamos a ver qué podemos ver de diferente. Vamos a ver qué podemos ver de diferente. El juego está interesante, pero... La falta de... La falta de un servidor cercano me complica las cosas un poco para... Para poder opinar con propiedad. Ya que pues tengo considerable lag. Y bueno, eso que respawneé en otro lado me parece teórico porque sigo hacia la misma casa. Y está en desarrollo. Vamos a ir en primera persona a ver. Me gustaría poder ver un arma, ver algo, pero... Por el hecho de que tengo lag por el... Por el servidor lejano. Bueno, vamos a ver si por fin puedo... ¡Uy! Ajá, me teletransportó. Eso es el lag. Ok, vamos a... Ver si conseguimos algo por aquí. Aparte de la caída de frames. Y el efecto este molesto. Que más que un... Que más que un añadido lo que veo es una molestia. Vamos a... Ver no consigo... Nada... Útil. Ok, vamos a... Ver si por aquí hay algo que me sirva. Además el gritico. Vamos a esperar que pase el efecto. Que eso solo debería afectarte si estás con él al mismo... Y esto... Scraps. Pero no hay arma. Ah, botas. Vamos a ver el inventario. Y estas... Menos... Están menores. Ok. Y se escucha como si lo tuviera... Como si estuviera a mi lado. Ok. Como bajo... Por acá, verás. Además parece... Parece que estuviera pisando latón en vez de... Una casa. Ah, qué bien. No puedo usar el arma porque está rota. Bien. Bueno, por lo menos te quedas ahí, ¿no? Supongo que te quedas ahí. ¿Y la puedo reparar? ¿O no? No. No, creo que no. Y eso me lleva a la pregunta... ¿Con qué me defiendo? Porque en la casa no hay nada. Que ya vienen, por cierto. Y esto restaura la vida. Vamos a ver si funciona. Sí. Pero no tengo con qué atacar. Y la única cosa... Que los zombies me siguen... Me vean o no me vean... Me siguen perfecto. Bueno, también que parece que piso... Estoy caminando sobre metal. Y esto, más scrap. Pero no tengo nada con qué pegarles. Balas. Ok, las balas están bien. Ah, se pueden abrir ciertas cosas. Bien. Pero... ¿Y esto qué es? Agua. Bien. Pero no hay armas. O sea, que si salgo, salgo a morir. En pocas palabras. Sí. Ya. Déjame trancarles. Gracias. Me voy por atrás. Yo quería ir a ese granero. Bueno, eso. Mátenme. Ok. Volvemos al mismo punto. Pues bueno, el juego... No sé. El juego lo veo muy, muy crudo. Sí es verdad que está en desarrollo. Pero la verdad está muy, muy crudo. No descarto hacer otro video. Si esto avanza y mejora. Pero así como está, está muy crudo. Las bajadas de frames son muy, muy notorias. Hay pocos servidores para jugar. Así que... Mire, ya se viene a por mí derechito. Hay pocos servidores para jugar. Con lo cual no puedo criticar. Estoy sin arma. No tengo el arma de inicio. Creo que no puedo atacar a... A Melee. Por lo que veo. No veo que pueda atacar. O sea que salvo que corre y consiga un arma no sé de dónde. Este personaje prácticamente diría que está... Condenado a morir. Infinitamente. Así que bueno. Digamos que lo dejo en stand-by. Si veo... Alguna mejora o veo algo que cambie. Pues... Haré otro video reseñando el juego. Pero bueno. Eso también hay que destacar. Está en Early Access. Así que nada señores. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.